Bueno, antes de arrancar con esta entrevista, vamos diciendo nombre y qué es lo que hacen dentro de la agrupación, ¿vale? Iniciamos. Creo que sí, mi nombre es Alejandro Reyes, soy vocalista de la banda Montegrande, a sus órdenes. Para lo que usted guste. Ramón Arreguín, director general de banda Montegrande y vocalista, a sus órdenes. El más serio, el más serio de todos, se le ve, se le ve. Ahora, acá, a ver. Sí, mi nombre es Carlos Sebastián, vocalista también. Y porque hace ratito... Aleas el precioso. El precioso, hace ratito dijo que quería estar allá en las tarolas, o tocas tarolas o... No, es que a veces me ponen de chalán. Ah, bueno. Más que nada eso. Ya no los aclaro, ¿y por acá tenemos a...? Mi nombre es Alan Giovanni y toco Armonía en la banda. Aleas el infiel. Sí. Se le ve toda la cara. A ver, es el siguiente. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy Díaz Rodríguez, yo soy el tarolero de la banda. El más tarolero. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Adoño y soy el trombonista de la banda Montegrande. ¡Qué voces son tan... ¿Son hermanos? ¿Mande? ¿Son hermanos? Sí, dice mi mamá que sí, que somos hermanos. Dice tu mamá. Dice mi mamá. ¿A cuál de los dos se lo encontraron en la calle? A él. Ahora, ¿y por qué en la calle? Ya empezó la mamá. Ya empezó. Ya empezó, Fanny, ya empezó. ¿Qué empezó? ¿Qué? ¿Vas a aguantar o no? Ya no voy a hablar nada, mira, ya me voy a enojar. Con toda confianza. Que sí va a aguantar, dice que sí va a aguantar la carrilla. Oigan, muchachos, qué padre tenerlos aquí, tener la oportunidad de platicar con ustedes, de conocerlos. Una agrupación que inicia en el 2009. Están cumpliendo 15 años, pues andan de quinceañeros. Cuéntame un poquito acerca de cómo inicia este proyecto. Banda Montegrande inicia en Santa María, municipio de Juchitlán, Jalisco. Puro chavalillo, pueden ver, puro quinceañero andan aquí en Banda Montegrande. Pues no creo, ¿eh? No se ven chavalillos, ¿eh? Como que ya maduraron y bastante. Nomás dos, tres. Están que se caen, ¿eh? Yo nomás te digo. Pero andamos aquí echándole muchas ganas a estos 15 años de trayectoria de Banda Montegrande. Felices y contentos porque muy pronto nos vamos a la Unión Americana. Y pues aquí no. ¿Nos van a llevar? Sí. ¡Ay! ¿Se necesitan a las bailarinas o algo? Ah, no, que digas tú bailar, bailar, bailar. Pues, mira, ahorita nos van a poner a bailar a ver si la armamos y entramos dentro de la banda y que nos lleven a su gira por Estados Unidos. Hace 15 años, como bien lo dice Fanny, inició este sueño. Y sí, ¿imaginaron hasta dónde iba a llegar su música o no? Esperen. Stop. ¿Qué está pasando? ¿Quién trae el teléfono en este momento? Sáquelo, préstemelo, por favor. Yo voy a contestar esa llamada. Sáquelo, contesta. ¿Me lo prestas tu teléfono? Ah, pero aviéntalo, miren por allá. Porque cuelgas la llamada. Ay, espérense. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Contesta. Vamos a contestar en vivo. Bueno. ¡Eh, Freddy! ¿Qué pasó? Freddy. Dile que está ocupado. ¿No está Freddy? Ahorita no, precioso. Luego hablamos. Este, en una entrevista. ¡Oh, ándele! Ándele, pues. Saludos, Altacamo. Ándele, pues. Cuídese. Ponlo en vibrador, por favor. Altacamo se llama, eh, para que luego le llames. Altacamo. Lo vamos a poner en vibrador, por favor, muchachos. Porque si ahorita el mina les llega a llamar la amante, la novia, la esposa, le vamos a contestar, ¿eh? Y luego los van a divorciar. ¿Y para qué queremos? Mejor púselo en silencio. No aguantan. Ahora sí, cuéntenme. Vamos a volver a la historia de la banda. Y es que uno a uno, miren, la camisa. Cuéntenme un poquito acerca de todo este trayecto que han vivido de los 15 años. Me imagino que ha habido subidas, bajadas. Les toca un proceso difícil, como es la pandemia, más para el mundo del entretenimiento de músicos. Sí, así es. Íbamos despegando, llega la pandemia. Y nos aterrizamos poquito, pero gracias a eso ahora estamos con más ganas. Echándole, pues, todos los kilos aquí. Estos 15 años nos han servido de mucha experiencia. Y, pues, tenemos muchos sueños, muchas metas, que primeramente Dios, todas se van a cumplir. Eso. Y que así sea. Platícanos, ¿cuánto tienes ya en la agrupación? Aproximadamente tres años, que estamos como base. Pero de estar de repente conociéndonos, ya casi desde que inició el proyecto. ¿Y por qué no se daba esa contratación? Oye, lo está echando en cara, ¿eh? Que desde el principio estuvo ahí. Es que no sabía bailar. No, y todavía, ¿eh? Y todavía no sabe bailar, ¿eh? Estoy reprobado, entonces. Sí, no, pero me imagino que... Yo creo que nomás te dieron una oportunidad porque lo necesitaban. Le faltan unas clases, Fanny. Oigan, hace ratito estaban hablando de... Estábamos platicando sobre la cara de infielotes que se cargan, pero señalaban acá al Alan, ¿te llamas? Sí, Alan. Al Alan lo señalaban, ¿por qué? ¿Por qué tu equipo te traiciona de esa manera? Pues, la verdad, no sé por qué. ¿Ah? Sí, sí eres acá en... No, nada de eso. Todo tranquilo. A mí me dijeron, mira, yo te voy a decir lo que a mí me dijeron. Yo no sé, dicen por ahí las malas lenguas, que tú cada vez que hay una presentación, de repente te buscan cuando bajan del escenario y más mujeres te vieron. Me pierdo por un chelito o algo. Y ya nomás llegas con toda la camisa manchada de labial y todo. Ay, caray. No, pues, sabe. No soy yo, dicen. Se pierde con una chelita, con una María, con una consuelo. Más bien anda perdido ahí entre la comida, entre la cocina de los eventos. Esa sería sin duda alguna. Oigan, muchachos, cuéntenme un poquito acerca de lo nuevo. ¿Qué están promocionando? ¿Qué les gustaría que el público vaya a ver en este momento? Claro que sí, ahorita estamos promocionando un temita nuevo romántico, llegador, composición de nuestro director musical, Ramón Arreguín, y que es un temita que sin duda nos movió el hecho de haberlo grabado aquí en Tlaquepaque, el video. Entonces, está muy bueno el video, lo recomendamos que lo miren por ahí en todas las plataformas. ¿Cómo se llama? Se llama Tú. Tú. Tú, así mero. Pero, ¿vieron cómo lo dice? Se llama Tú. Tú. ¿Cómo se llama? Tú. ¡Ay, coqueto el muchacho! Bueno, cuéntenme un poquito acerca de la producción, ¿cómo se da? ¿Cómo nace este tema que usted, que es el compositor, me imagino, de varios temas de la agrupación? Claro, son historias a veces del primo y un amigo. Siempre dicen eso. Pues es que mi amigo Alan seguido me visite. Llega con sus caguamas y lo ve. Ir andando así y vamos escribiendo una canción, nos podemos la escribimos y salen las canciones. Salió un tema romántico. Historia de Alan. Historia de Alan. Todo por culpa de Alan. Platícanos el detrás de esta canción. Platícanos el detrás de esta canción. ¿Sí está involucrado Alan o no? A ver, platícanos Alan, ¿por qué él detrás de esta canción? Pues fíjate que estaba pensando, pues muchas cosas, dije, llegó una persona muy especial y dije, deja, voy con mi compa Ramón, dije, él sabe muy bien componer. Y pues me fui con él un rato y empezó con su pianito y empezamos a componer la canción y empezó a sacar un tono. Y ahí poco, poco. ¿Y vestidos? ¿Estaban vestidos mientras? ¿Se dieron un beso? ¿O no? ¿Se acuerdan? Cuando empezó, cuando terminó la canción. Fíjate que yo recuerdo que en esa ocasión iba llegando al estudio, a la oficina y no me dijeron entrar. No sé qué sucedió. No lo dejaron. Que estaban muy ocupados. Sí, me imagino. Me imagino lo ocupado. Sin problema yo me retiro. Llegamos y dije, adiós chicos. Con razón es el que más gana. Con razón. Oye, ¿y la morrilla sabe que esa canción fue inspirada en ella o no? Claro que sí, ya. ¿Se la mandaste? Sí, ya se le he cantado. ¿Y qué dice tu esposa? No, no mi esposa. Todavía no. Sí le dio permiso. Sí te dio. ¿No se enoja tu esposa? ¿De qué andas haciendo canciones a otras? Mira, ahí andan contestando, ¿eh? Luego no los voy a interrogar por allá porque luego te van a exigir aquí. Lo van a echar de cabeza luego. Oye, Ramón, cuéntame un poquito acerca de tú que eres el líder de esta agrupación y aparte fungues una parte importante como compositor. ¿Cómo es mantener una agrupación unida con tantas mentes tan diferentes? Pues a veces no les contesto los mensajes, cuando andan de malas. Ya andan de buenos y ahora sí, ya platicamos. Pero yo creo que hasta el momento han llegado personas que van en el mismo camino y pues todo se va dando, gracias a Dios. Vamos cambiando la energía, haciendo dinámicas y poco a poco trabajando también en mí. Claro. ¿Si era lo que imaginabas lo que estás viviendo hoy en día con la banda Montegrande? La verdad que sí. Y me esperan cosas más grandes. Me hicieron una pregunta que si había momentos de querer abandonar el proyecto. Y yo siempre digo, más que abandonar es soñar más en grande. Porque esos sueños más en grande no me dejan ver las barreras chiquitas. Qué bonito mensaje para todos los que a lo mejor han pensado que es fácil crear una agrupación, llevar las riendas de un proyecto así, no es nada sencillo. Se necesita mucha valentía, mucha paciencia y más con estos integrantes, imagínense. Llegan tarde unos y, oye, llegan tarde. Relájense, vamos calminando, vamos llegando a la presentación. Y yo digo, pues vamos, vamos haciendo mejor equipo. Y ya nos toca a cada uno tomar nuestra responsabilidad, nuestras riendas. Tomar las riendas, muy bien. Y poco a poco iba el barco caminando. Me parece perfecto. Antes de irnos con esta dinámica que China les tiene, preguntas turbias, recuérdenle al público redes sociales. ¿Cómo los encuentran para que descarguen lo más nuevo? Claro que sí, por ahí estamos en todas las redes sociales como Banda Montegrande MG, en Facebook, Instagram, en TikTok también. Tenemos música y próximamente va a haber más música en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas digitales, videitos nuevos, en todas las redes sociales, ahí para que estén al pendiente. Si no nos siguen, síganos porque se va a poner bueno esto. Vienen sorpresas. Muy bien, muchachos. Ahora sí, China. Ahora sí, miren, yo sé que ahí tienen unas paletitas que les entregaron. ¿Quisieron una de esas? No, ¿cómo de que no? A ti no, a todos. Ahí está, sácala, mira. No te la guayas. Por favor. Espérate. Espérate, la paletita. Ok, ok, perfecto. Sí, ya, te vi lo bien atrevidote. A ver, ya tienen sus paletitas. Saques tu paleta, a ver. Este no quiere participar, ok. Dice, ¿verdad? Nunca o hecho. Nunca o hecho. Y nunca, ok. Lo que se trata esta dinámica, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes deben de contestar si sí lo han hecho o si nunca lo han hecho, ok. Pero debe ser con sinceridad, si no, ahí está el resto del equipo y ellos son los que van a terminar diciendo la verdad de cada uno, ok. Y si ponen que lo han hecho, tienen que decir cómo, cuándo, dónde y por qué. Exactamente. Listo, vámonos. Vámonos con lo primero. Yo nunca, nunca he generado dinero de forma ilegal. Tú tienes toda la cara de que sí, no empiezas con cosas así. Ay, el director, mira, el director como que está temblando como del que sí como del que no. Oye, a la mitad lo pone a la mitad. Ahora resulta que nunca, ¿no? No salgas con cosas. Bueno, es que muchas veces a ustedes sí les puede pasar como agrupación, no saben a dónde. Bueno, no que ustedes lo hagan ilícito, pero sí a las personas. O de dónde viene el dinero. Exactamente. Bueno, es que también a nosotros nos dicen, oye, ¿cuánto cobran? No, pues como 300 mil pesos. Ah, ¿puedes venir a mi rancho? No, pues Simón. Y vamos, tocamos y vemos muchas cosas, pero no, o sea. Ustedes ven y caigan. Nos quitan el celular y. No, 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 nosotros nomás llegamos, tocamos y llámanos. Buenas noches, con permiso. Bueno, esto ya se acabó. ¿Nunca los han asustado, Pledes? O sea, que de repente se pone medio turbio el ambiente en estos, en este tipo de, con este tipo de personas, digamos. No, siempre hemos visto antes cuando sacan. Ok, muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente. Yo nunca, nunca he robado algo que valga más de 100 pesos. No empiecen. Nunca he robado nada, no sé, es mentiroso. El corazón, nada más. Ay, el corazón. ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Qué has robado, corazón? ¿Dónde, cuándo, cómo, cómo, a qué hora? Es que tantas cosas que he robado, no me acuerdo. Ahora resulta. Tenemos un ladrón, delincuente. A ver, la peor que digas tú, esas veces me manche. Yo se he robado, pero no, que cuesta más de 100 pesos. Menos de 100 pesos. ¿Qué has robado? Haga de cuenta que cuando yo estaba chiquillo, allá en mi barrio, había una tienda de Doña Concha. Doña Concha, ponga atención. Y ha de cuenta que Doña Conchita se metía a su casa, la tienda estaba hacia el frente. Entonces, había maquinitas. Íbamos a jugar a las maquinitas, un peso, dos pesos. Y en la que jugaba a maquinitas, me metía la manilla así, se causan unas papitas. Doña Concha, si nos está viendo en este momento, por favor, le hace la cuenta de todo lo que le debe. Revise sus cámaras. Puro robo, hormiga. Todavía cuenta. Es deuda por saldar. Es más, con intereses. Con intereses, machi. No, oigan, vámonos a la siguiente. No, no nos ha platicado. Tú, a ver, nos interesa saber qué. Yo le, me acuerdo que estaba, mi tío tenía un cajón con dinero. Y iba, me metía a su cuarto y le agarraba dinero. Sí, fueron más de 100 pesos, yo creo. Sí, como 100 mil, yo creo. Ya tenía un billete de 10 pesos roto, de los que había antes. Y me dijo, hey, ven, ¿no quieres este billete? Dije, no, está roto. Ah, cabrón, dice, tú lo sé que me estás robando. No. Y me pusieron una buena mis papás que todavía me acuerdo y me duele. Ahí está. Vámonos a la siguiente. Uy, a ver, nomás que vayan a mentir con esta, Fanny. Ahí pon atención. Yo nunca, nunca he sido descubierto viendo contenido para adultos. ¿Qué es eso? Ay, no empiezo. Disculpa. ¿Qué es eso? ¿Qué dice el resto del equipo? ¿Falso? Falso. 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 Mira, ya, pues acá que sí lo cacharon. ¿Quién te cachó? ¿Y qué hiciste? ¿Qué haces cuando te cachan? Fíjate que una vez estaba viendo contenido para adultos. Estaba viendo estesillas de ruedas y luego dentaduras. Bueno, y luego me regañó mi mamá, pues para que lo que diga es contenido para adultos, para mi abuelito. Espérate, Fanny. Hace ratito no sé quién te preguntó o dijo que había visto la Juliet Torres. Si no me equivoco, la Juliet hace contenido para adultos. ¿Cómo sabe que era la Juliet Torres que la vio? Dice que la... A ver, ¿cómo sabes? Platícanos. No, porque aparte la sigue. Él me estaba contando a mí, entonces, corazón, ¿nos estás mintiendo desde ahí? Sí, desde ahí. Yo no quise exponerte. De hecho, puse lo de hecho. Ay, sí. Me lo vieron al revés en la cámara. Bueno, una cosa es que vea y la otra que lo hayan descubierto. No, simplemente pues la sigo y veo nada más en Facebook. Lo que sube, ya ven que ahí pues no está permitido, pues, tantas cosas. Pero de ahí en adelante no me meto a indagar. Tantas cosas y la mujer enguerada. Ahora pues, no te has metido a mi Insta, no te creas. Dice, yo nunca, nunca me he asustado porque mi pareja o yo esté embarazada. ¿Qué pasó, chicos? Nunca les han dicho así de que querés, no me he bajado. O quizá no la novia, la amante o la socia. Nunca se llevaron ese susto. ¿Cómo? Ay, yo sé, eso sí me interesa. Mira, tú te lo estás pensando mucho. Mira, él ve lo que contestan tus amigos para contestar. A ver, cuéntame. Es que yo siempre he dicho que los hombres son como más tardados para reaccionar en esos aspectos. Como que les dices, ¿qué crees? No me he bajado. Es como él, déjame agarrarro señal. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaste? Pues, sí, cuando ella me dijo que se había retrasado. Para empezar, ¿era pareja formal o informal? No, sí, mi pareja formal. Nada más que, pues, así que dijeras, ah, lo planeamos ya de tenerlo, no. Pero sí me comentó, ¿sabes qué? No, no me baje, quizás sí. Y yo me quedé, ¿en serio? Sí. Y dice, sí, déjame hacer una prueba, ¿qué? Háztela. Y va, se la hace, ¿y qué crees? Positivo. Y yo en eso empecé, chíjole, mi moto, mi esta. ¿Y ya cuántos años tiene ese morrillo? ¿Mandé? ¿Cuántos años tiene ese morrillo? Va a cumplir tres años. Ah, está bebesote. ¿Ya tienes otro? Sí. Ay, pues, como que ni tanto amor, cariño, la moto. Ya se fue la moto. Sí, ya, ya le perdí el miedo. Dice por acá, yo nunca, nunca he mandado un mensaje a mi ex mientras estoy borracho. No empiece con... No. No, y menos tú. No, menos yo. Los borrachos sí, los borrachos sí le mandan. Pierde el celular, dale. A ver, te doy 100 pesos por revisar tus mensajes. No. A ver, platícanos. ¿Me vuelves a apreciar tu teléfono, poquito? Poquita nomás. A ver. Ay, ahí vas, ahí vas. ¿Sí encuentro un solo mensaje, plebes? Uno solo, a ver. Apágalo, Freddy. Pero métete a las fotos. Yo cosas bien turbias. Métete a las fotos. Que ahorita sé recuperar mensajes, ¿eh? Me lo estás haciendo temprano. Métete a las fotos. Métete a las ocultas. Nada, nada, nada. A ver, platícanos tú. ¿Yo? En tu borrachera, ¿qué mensaje le mandaste a tu ex? No, pues... Te extraño mucho, mi amor, perdóname. Yo pienso que fue de mis cinco minutos que tuve. Hace muchos años, ¿no? ¿Pero qué le pusiste, pues? Ah, pues, por ahí de que... Perdóname la cari... Este se le olvida que estamos en la tele, ¿verdad? Acuérdense, ¿no les ha pasado que aparte de cuando te expones de esa manera, mandando un mensaje a altas horas de la madrugada, cuando ya andas con unos traguitos en cipro y que te dejan en visto? Sí, eso duele más. No, mire, plebes. Eso, mira, te atacas. Sí, yo por eso ya a lo mejor ya no hago eso. ¿Y ya no le mandaste mensaje? No, ya no. ¿O te respondió? Sí me respondió, pero... ¿Qué te puso? Ya supérame. Porque yo ya te olvidé. Espérate, si tú andas malito, yo ando peor que tú y ando con un novio. Para no contestarle, le mando la canción, ¿verdad? No, pero le seguí, le seguí y ahorita ya estamos juntos otra vez. Ay, no, mi hijito. No más, no entendió. Mejor vámonos a corte comercial, porque... Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Todavía tenemos mucho programa para disfrutar de ellos. Quédense, porque sé, lo presiento. Miren, algo me dice que este programa va a estar súper divertido. Ellos son banda. ¡Monte Grande!